Último combate ¿Te hago yo antes? Es que el suelo hace muy mal Joder manchao ¿Te hago yo antes? Que bueno Esta técnica Creo que me gusta la técnica de hacer el salto Te dao no? Malo No, esta bien Si me ha tocado No te he dado ni antebrazos Por dentro Buenas Me has dado tu, te digo Lo que pasa es que no has parado, sigue lutando No te he dado Uy, no te he dado, ¿verdad? Te he dado unos huevos No te he dado unos huevos Joder Falta de fuerza Tienes que matar la barbilla No te he de entreter... No te he dado hasta No te he dado un huevo No te he dado una ¡Gracias!